If you don't come play with us, then we will kill you Hola a todos, bienvenidos. En el video de hoy vamos a ver videos de fantasmas en TikTok en los que ustedes me han mencionado y yo les voy a decir qué opino, si creo que son reales o falsos y obviamente ustedes pueden dejar su opinión en los comentarios. El primer TikTok me lo mandó manuwc-bajo, es una cuenta que se llama arrobajosesuave86 y lo subió el 3 de marzo. ¡Suscríbete al canal! Ok, creo que es una cámara como la de Kutrapali que detecta el movimiento y al principio cuando vi que el cobertor como que se levantó, pensé, bueno, la persona que está ahí acostada pudo haber levantado los brazos y entonces se ve esa forma, pero lo de después sí se me hizo muy muy raro porque se ve como el movimiento de algo entre las cobijas y después como que sale y la cámara lo detecta. No sé, se me hizo demasiado extraño, creo que se ve bastante real, pero ustedes díganme qué opinan en los comentarios. El siguiente TikTok me lo mandó nellyjuarez07, es de una cuenta que se llama arroba realhorrortalk y lo subió el 29 de abril. Ok, este video me llamó mucho la atención porque hemos visto muchas fotos y muchos videos donde se ven fantasmas, pero la verdad es que son cosas que se pueden editar, así que no sabemos si son 100% reales. Y es la primera vez que veo una live foto donde aparece algo aparentemente paranormal. Para los que no sepan, las live fotos o fotos en vivo son cuando la cámara graba un segundo y medio antes y después de tomar la foto. Entonces, cuando presionas la pantalla del celular se puede ver el movimiento. Y en este video están enseñando el celular y cómo presiona la pantalla y se ve el movimiento. Entonces, la verdad es que no sé si se puedan editar y sigan siendo live fotos. Si alguien sabe, díganme en los comentarios. Pero eso se me hizo muy muy interesante. Y bueno, en la imagen podemos ver como una figura medio blanca, transparente. Y pareciera como que está corriendo hacia afuera del encuadre de la foto. Entonces, yo creo que este TikTok sí es real. Me pareció muy extraño. Y como les digo, nunca había visto algo así. El siguiente TikTok me lo han mandado muchísimas personas. Pero la que tengo aquí es kjmbooks. Es una cuenta que se llama arroba de guión bajo HamiliFamily. Y lo subió el 25 de abril. Ok, cuando vemos videos de puertas que se abren. Lo más normal es que pensemos que hay alguien abriendo la puerta o un hilo o algo así. Lo extraño de este video es que no se ve absolutamente nadie abriendo la puerta. Tampoco se ve ningún hilo o algo que pudiera abrirla. Pero además, las puertas de refrigeradores son más pesadas. Cuesta más abrirlas por el hule que tienen. Entonces, creo que está bastante extraño. Y yo creo que este TikTok es real. El siguiente TikTok me lo mandó c-g-o-8. Es de una cuenta que se llama arroba p-g-stories. Y lo subió el 24 de abril. Who are you saying goodnight to? Him, goodnight. Who? Him, goodnight. Jagger, there's no one up there. Him, up there. Show me. Him, up there. Him, up there. Jagger, there's no one up there. He's been talking to that vent, and then he was blowing it kisses. And I'm creeped out now. Like, seriously, I'm not joking. I'm so creeped out right now. What are you talking about, buddy? I see that blood in the ghost. There's a blood in that ghost? Yes, all of them. There's ghosts in here? No. There's blood everywhere in those ghosts. There's blood everywhere, and the ghost is? Yes. Where are the ghosts? Where are they in the dark? How many is there? One, five, two, five. Wow. Are they ghosts fake? No. They're not pretend? No. They're like that movie, real. They're really real? Yeah. There's real ghosts in this house? Yeah. You see them? Yeah. They're alive. They're not alive? No. What are they? Fake ghosts. No. Fake real ghosts. Fake real ghosts? No. Okay, la verdad es que yo siempre les digo que a los niños les creo absolutamente todo, aunque es verdad que a esa edad pueden tener mucha imaginación, creo que aún así es importante ponerles atención y creer en lo que dicen. Entonces realmente no sé qué pensar de este video, pero ustedes díganme qué opinan. Y el último TikTok que vamos a ver hoy, también me lo mandaron muchos de ustedes, pero la que tengo aquí es NellyJuarez07. Es de una cuenta que se llama arroba de Pearl of Spades Ranch. Lo subió hace una semana y dice captado en cámara. Ok, estaba viendo los comentarios y esta es la segunda parte de ese video. Y bueno, como pueden ver, ahí está la verdad de este video. Lo quise poner de todas formas porque muchas veces se quedan con la idea del video. anterior, entonces quería aclararlo para las personas que me lo han estado mandando y por si alguien más se lo encuentra por ahí. Y ya es todo por este video, espero que les haya gustado mucho. Si les gustó ya saben que me ayudan mucho dándole like, suscribiéndose, compartiéndolo y activando la campanita. También pueden seguirme en todas mis redes sociales y si quieren nos vemos en Twitch. Gracias por el video, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!